Amigos de Loca Pasión Crónicas, llegamos a la parte final y como dice mi compañero Daniel González, les dejamos lo mejor para lo último y precisamente tengo un invitado muy especial en nuestro programa, él es Carlos Montoya o Montoya como lo conocen en el mundo de la radio, para los que no los conozcan o para los que más o menos están echándole como cabeza, él ha trabajado o trabajó un tiempo muy importante en Radioactiva, también lo está haciendo actualmente en la Blu Radio, pero él también se quiso contagiar de la loca pasión por los deportes y nos escribió a las redes sociales, y muchachos, vengan conozcan mis rutinas y también conozcan un poco de mi vida en los medios de comunicación. Él quiso atener a las cámaras de LP muy amablemente aquí en BWC y nos esperan la siguiente nota con Carlos Montoya a continuación de LP Crónicas. Hola amigos de Loca Pasión, yo soy Montoya, Carlos Montoya, pero todo el mundo en radio me conoce como Montoya, trabajo en la W Radio, antes estuve en emisoras como Radioactiva, 40 Principales, toda mi vida se la he dedicado a parte de la radio, a las locuciones comerciales, soy locutor de algunas marcas que a lo mejor ustedes por ahí habrán comprado o habrán escuchado, en fin, y quiero compartirles un poco de lo que hago aquí en el gimnasio gracias a que encontré en el camino a Diana Moreno en redes sociales, pero ya les voy a contar más acerca de mi historia. Montoya es un tulueño, tengo más de 40, pero para no ser exactos, pero me dicen que soy muy comentaños, soy de Tuluá, estudié ingeniería industrial, luego me fui a trabajar en la radio, pero como de rebote porque estuve en un periodo de vacaciones, estuve ahí como un semestre como para pensar las cosas y conocí a la gente de la radio en Cali, ahí estuve haciendo mis primeros pinitos, cubriendo un turno de vacaciones, me encanta la música, estuve como todos al comienzo de los que hemos trabajado en radio, contestando los teléfonos, alistando la música, pasando las cuñas y más, hasta que un día alguien me escuchó y me dijo, ve, ¿por qué no haces radio que me parece chévere que tenés buena voz y eso? Lo que para mí era un hobby, luego se me fue convirtiendo en mi profesión, nunca ejercí ingeniería industrial, trabajo en radio desde el 92, 93 aproximadamente, luego me ofrecieron trabajar en la mega que recién arrancaba en Bogotá, me vine de Cali a Bogotá y de en adelante pues todo ha sido música, pasar la vida en buena energía y sobre todo buenos amigos en esto de la radio. Sí, de las entrevistas que disfruté muchísimo, además por lo que significaba llegar a esa entrevista con los nervios, sí, las preguntas preparadas y más, pero digamos que tenía como otra percepción de Marley Manson, lo vimos después de un concierto, al día siguiente en su hotel, teníamos una entrevista para la radio y ver al Marley Manson del show todo estrambótico, haciendo cosas muy locas, maquillado, muy gótico y al otro día encontrármelo en una camiseta blanca, en pantuflas y en pijama, sin maquillaje y mostrando ese Brian Warner que es el verdadero nombre de Marley Manson me sorprendió muchísimo, tal vez esperaba que nos recibiera en un cuarto lleno de murciélagos, de telarañas y ese tipo de cosas, guillotinas, pero no, me sorprendió muchísimo Marley Manson. La barriga la bajé, ahora estoy intentando marcarme, pero tengo aquí unos gorditos todavía que es que el dulcecito y el postre y esos panaderos a los que les deberían dar cárcel por ese pan trenza y esos croissants de almendra y eso, eso era la cárcel. Los brazos, yo tenía más brazos, mi perra, la pata era más gruesa, yo no tenía nada, pues ahora ya por lo menos tengo que mostrar, estoy trabajando en las piernas, ganando volumen, en el colegio me decían piernas locas, me imagino por algo, siempre tenía una pierna muy larga, no, miren, pero estoy haciendo pierna, ahora de pronto me van a ver haciendo pierna, pero yo creo que es muy importante, de acuerdo a las metas que uno se ponga, es muy importante el primer día del gimnasio ponerse metas, qué es lo que quiero hacer, cómo quiero estar y visualizar eso. Talentoso, carismático y muy amable Carlos Montoya, le enviamos un abrazo fuerte y obviamente muchas gracias por compartir un momento muy especial frente a las cámaras de LP para conocer un poco de su vida, se vieron que conoció a Marilyn Manson y fue todo un acontecimiento, él esperaba una cosa con Murciela, con su cuarto oscuro, algo de vampirismo, no sé, y al final resultó ser un hombre común y corriente de afuera de las tarimas. Qué bonitas experiencias y muy pronto tenemos más colegas como Daniel González y yo en el mundo del periodismo que nos estarán invitando para varias sesiones de entrenamiento. Ya para finalizar, les recuerdo en nuestras redes sociales, arroba claro esporte, o arroba papte andres, arroba calo con doble o, que un bajo diez, allí nos pueden contactar, como lo hizo Carlos Montoya, como lo están haciendo mucha gente para que su historia de vida salga por las pantallas de Claro Sports Colombia. Ya solo me queda despedirme, soy Andrés Bautista y nos vemos en la próxima. Chao.